Conviértete en un educador integral, usando técnicas y metodologías pedagógicas de vanguardia. La Universidad Internacional SEC abre sus puertas para que docentes de los diferentes niveles de enseñanza adquieran habilidades comunicacionales aptas para la era actual, con un dominio de las nuevas herramientas tecnológicas que permitirán innovar el proceso de enseñanza, con una característica propia del modelo SEC, la combinación de habilidades duras y blandas. Este programa te permite tomar clases desde cualquier lugar, gracias a su modalidad online. Su duración es de un año, capacitándote en un tiempo óptimo para asumir los nuevos retos de tu ejercicio profesional. Ven y se parte de los educadores que lideran la transformación digital de la educación en el país. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio.